Las autoridades del Ministerio de Educación continuarán el próximo año con el plan de seguridad en centros escolares, donde la amenaza de agresión a profesores y estudiantes sea crítica. Además confirmaron que cinco estudiantes fueron asesinados en casos diferentes. Los hechos delictivos están relacionados a Maras. Cuando llegamos, lo que existía era la desesperanza. A medida que la escuela se va transformando y a medida que ellos van teniendo herramientas, la esperanza va regresando al centro escolar y la violencia se va retirando. La situación de violencia que hemos encontrado hace cinco meses que llegamos, hemos tratado de abortarla con otros instrumentos, además de lo que se hace en los centros educativos, porque el Ministerio de Educación no está diseñado ni está en la capacidad de poder responder de forma inmediata a los problemas de violencia que se vive en la comunidad educativa. Incluso algunas motivaciones de las deserciones escolares están relacionadas a la inseguridad. Al cierre del año lectivo no hay datos firmes, pero se estima entre 4 y 5 por ciento de los matriculados. Aunque también hay otras razones que motivan la deserción. Donde tenemos crisis es cuando los niños empiezan la primaria, que es primero y segundo grado. ¿Por qué ahí? Porque no ha habido suficiente estimulación y preparación en la primera infancia. La cobertura que el país tiene para primera infancia y parvularia es muy baja. Muchos de nuestros niños tienen muy poca estimulación. Entonces cuando llegan a primero y segundo grado, que necesitan habilidades de lectoescritura, es ahí donde ellos ya no pueden responder y entonces se quedan rezagados. ¿Cuál es el segundo tramo de excepción? Es en educación media y bachillerato, por varias razones. Primero, el tema de violencia. Segundo, el tema de la necesidad de trabajar. El cierre del año lectivo 2019 será el 15 de noviembre a nivel nacional. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.